hoy con aquí en familia tú dame luz su hermano félix aquí no le saluda y le bendice contento una vez más te podrás el contenido para cada uno de ustedes les recuerdo suscribirse a este canal mantenerse activo con todo este contenido y suscríbase también a nuestro canal de predicas estamos subiendo una predica a la semana es importante que usted se mantenga contenido conectado ahí también este contenido es súper especial como siempre les recuerdo que lo importante aquí en dame luz es poder quedar conciencia que usted despierte a ciertas realidades que están pasando continuamente entre nosotros y muchas veces la ignoramos porque estamos muy distraídos este sucede familia que hay una nueva moda que se está imponiendo gracias al poder de la música urbana en el mundo que no sé si usted se ha dado cuenta pero la música urbana tiene el potencial y la capacidad de instalar helgas en medio de nosotros verdad y de hacer que cosas que parecen imposibles sean posibles la música urbana influye en nuestro comportamiento de una manera que ustedes ni siquiera se imaginan hay cosas que son tan drásticas que pueden ser interpretadas como simple como simple entretenimiento como si fuera una película pero de una u otra forma eso influye en nuestro comportamiento eso no eso no lo podemos ignorar no podemos ser ignorantes de eso la música de cierta u otra forma influye en nuestro comportamiento y yo quiero hablar un poquito sobre esto en los siguientes minutos hay una moda que se está dando hemos visto el primero que yo vi con esa moda fue al artista benito san benito bad bonnie que comenzó a usar faldas y uno de uno de sus vídeos de su última producción creo que su última producción él sale con una falda y el título del vídeo es yo visto así así se llama la canción él sale con una falda y salió en diferentes lugares en diferentes momentos vistiendo y me llamó mucho la atención que un influencer dominicano y comunicador una persona que que tiene mucha influencia en los medios de república dominicana estoy hablando de de santiago matías salen un vídeo con un colega de él y socio y amigo de mucho tiempo salen un vídeo con esta persona y se pone un vestido se pone maquillaje de mujer se pone un vestido y nosotros podemos decir guau es que él está buscando su view él simplemente él hace lo que sea por por su pivo esos fueron los comentarios que vi porque sólo puse en mi instagram para para saber que que la gente pensaba sobre esto y veo todos los comentarios de la gente dicen no es que esa persona hace lo que sea por subir o que si yo que si yo cuánto yo yo no no tengo que le digo yo no yo no yo trato de no hacer juicio sobre sobre esta persona porque yo no la conozco en persona y tengo tengo personas cercanas mía que son muy amigos de él y tengo personas cercanas mía que son prácticamente son muy como son son competidores de él son han tenido sus conflictos no te voy a decir que son enemigos pero bueno han tenido su han tenido sus situaciones y sus conflictos y han sido enemigos en algunos momentos de su vida entonces si hasta que yo no lo conozca personales yo puedo decir mira él es así yo no puedo emitir ningún tipo de juicio sobre sobre la persona de él pero lo que sí yo he visto y entendido viendo y estudiando la forma en la que él trabaja todo lo que hace es que él no hace lo que sea por su por su view porque por ejemplo él ha manifestado de forma indirecta que él tiene una pareja tiene tiene una novia que se yo y él por view no la exhibido en cámara no sé si no sé si ustedes me entienden hay cosas que yo veo a nivel familiar que él se la guarda y que no la hace por view hay cosas a nivel de lealtad con ciertos con ciertas amistades que él tiene que él no la hace por view no creo que le haga las cosas simplemente por por lo vio en el caso de esto yo creo que él si es participante lo digo no 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 quiero sonar irrespetuoso ni nada yo no lo estoy respetando simplemente estoy dando la posición que los cristianos debemos de tener ante ese comportamiento porque para eso que yo estoy entonces lo que ellos están promoviendo es algo es algo que está de moda es algo que está siendo financiado por personas muy poderosas que tienen vastos recursos y que si tú lo ves como negocio tú puedes sacar en un beneficio económico bacano de todo eso pero la realidad es que a qué costo a qué ese tipo de de propaganda porque qué es lo que vende esta moda de que que eso es lo que usted tiene que entender en esta hora qué es lo que vende esta moda de hombres usando faldas qué es qué es lo que promueve qué es lo que trata de de resaltar que de una u otra forma no es la ropa lo que decide lo que tú eres si tú eres si tú eres hombre o eres mujer o sea tú en sí lo que tú eres no no ni siquiera lo define tu genoma no incluso eso del genoma tiene que ser cambiado porque en esencia el género no existe eso eso es lo que promueve esta línea tú tienes que ser lo que tú percibas ser lo que tú sientas ser no entiende eso eso entonces eso del género eso de que de que mujeres y hombres no 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 eso hay que quitarlo los seres humanos somos seres humanos no entiende seres humanos yo siento que soy esto yo soy esto yo siento que soy un caballo yo soy un caballo si yo siento que soy una puerta yo soy una puerta yo soy lo que yo percibo sería el género en sí no existe el género no 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 el género no existe los géneros son literarios los géneros son musicales me entiende y todo esto se está moviendo lo que es la música urbana es una especulación de mi parte pero yo estoy yo me siento convencido de que no es coincidencia que los artistas mundiales de música urbana no solamente urbana sino bachata y todas esas cuestiones inciten tanto a la infidelidad matrimonial para mí no de no puede ser una coincidencia no puede ser que la gente se identifica porque la gente lo hace mucho de una u otra forma eso influye en el comportamiento porque yo siento que el objetivo de todos estos movimientos es afectar la familia es hacer que todo el mundo se convenza de que un matrimonio es algo que no puede funcionar en esta época de que las el concepto de familia tiene que ser redefinido en este tiempo es lo que esa gente andan buscando es lo que esa gente andan buscando entonces si yo vengo y digo no es que el hombre la mujer eso no existe todos somos seres humanos y uno es lo que uno se auto percibe o lo que uno siente que uno es si uno toma esa posición de que el género no existe como yo defino la familia si no hay un hombre y una mujer como yo defino la familia como yo puedo hacer una definición de eso yo no puedo definir la familia tengo que redefinir la familia pero para yo poder redefinir la familia yo tengo que demostrar que la que la que lo que es familia hoy en día lo que es familia hoy en día es algo que no funciona es algo que que es obsoleto es algo que es más caos que solución y nosotros como creyentes tenemos que estar atentos porque es un pensamiento que bajo ninguna circunstancia podemos reproducir más para adelante nosotros los creyentes tenemos que estar consciente de que la familia fue la primera institución que dios puso sobre la tierra y sabes por qué la gente los hombres hoy en día quieren eliminar la familia el concepto de familia que hay porque quieren sacar a dios también de la sociedad y es por eso que hoy más que nunca tenemos que estar despiertos a los tiempos y darnos cuenta que no estamos viviendo tiempos fáciles estamos viviendo tiempos muy complicados y tenemos que vivir muy alertas quieren sacar a dios de la mente y del corazón de la gente quieren sacar a dios de nuestra sociedad quieren decirte que que no que todo lo que tú entendías que dios creó y que dios instituyó en la tierra no es todo eso es obsoleto ya la ciencia demostró que no es así que de otra forma entonces estemos pendientes a todo esto señores estemos pendientes a todo esto sabemos que la música en parte es entretenimiento pero no podemos negar la influencia de tanto escuchar una música la influencia que eso causa en nuestro comportamiento esto es Dame Lu, suscríbase a este canal manténgase conectado y activo a este contenido su hermano Félix Aquino, bendiciones